Entienden ese corazón Que no ves que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con ternura De patanes ya se ha cansado Tu lugar ya está ocupado Ella tiene derecho de tocar las estrellas De que alguien le diga cosas tan bellas Como ella Como ella No estorbes su camino Y deja la que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella De patanes ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estorbes su camino Y deja la que vuele Te has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Como ella Has metido la pata Y ha llorado un ángel Como ella Como ella